Un saludo a todos los niños y los jóvenes del país, yo estoy aquí muy afortunada, muy bien acompañada con muchos de los niños de nuestro sistema educativo y estamos en estas semanas todos los papás preparándose, los maestros, los directivos para el inicio de la jornada escolar, por eso quiero preguntarles a muchos de los que me acompañan aquí, bueno y que les emociona de volver al colegio. Volver a estudiar, volver al colegio, a las materias y pues eso es lo que me emociona más. Yo estoy muy emocionada por volver al colegio porque puedo volver a ser nuevas amigas, puedo verme con mis amigas anteriores y porque a mí me encanta escribir. Son 19 mil instituciones en todo el país, de pronto los papás que nos oyen, ya hicieron su proceso de matrícula y ya está todo listo. Hay más de 6.5 millones de niños matriculados, todavía faltan muchos más en el sistema. Estaremos recorriendo a partir de la semana entrante muchas entidades territoriales, haciendo matriculatones, búsqueda activa y todo lo necesario para que ningún niño se quede fuera, porque el sistema escolar cuenta con cada uno de los niños y que ustedes permanezcan, que se desarrollen, que aprendan, es el objetivo de todos los maestros, de los directivos, de las secretarías. Así que con la información desde atención al ciudadano para cualquier duda que tengan los padres o las madres alrededor de los textos escolares, alrededor de los calendarios que cambian en cada ciudad. Entonces tener toda la información para que este regreso a clase venga con todo, la emoción, los materiales y sobre todo esa ilusión de sus maestros y directivos de recibirlos en este nuevo año escolar. Para todos una bienvenida y un mensaje de verdad desde el Ministerio, desde el señor Presidente, que estamos trabajando con todo el esfuerzo y el ahínco porque la educación sea la educación que ustedes necesitan, porque contamos con ustedes. Muchas gracias. ¡Regreso a clases!